¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido! Martes 17 de junio. ¿Qué es esa viernes mía, Baito? ¡Aprende, hombre! La vida es poder ser auténtico. Oye, auténtico con el tema del día de hoy. ¿Cuál es? El tema del día es, si tuvieras un canal de YouTube, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tuyo, Baito? El mío sería como intervención urbana. Me gusta eso. Sí, el mío yo creo que sería en relación a la belleza, quizá mostrar cómo se pintan las uñas, etc. ¿Tutoriales de make-up? Tutoriales, claro. Eso sería mi canal de YouTube, así que queremos saber cuál sería el suyo. Y comenten con el hashtag sinuniforme etc. También tenemos al desvelado el día de hoy. No, un tema paranormal. Pero de gigantes. Oye, pero antes tenemos a un gran invitado directamente, Pepito. Nunca paga en el estudio. Nosotros tenemos a alguien, ¿a quién? ¿A quién? Aquí es Baito. Ya cálmate. Tú la conoces. Por supuesto, hablábamos del gran, increíble Benito Espinosa. ¡Un aplauso para él! Benito. ¿Cómo estás? Tenés que dejar en la urbana ahí. Soy Benito. Vengo saliendo del colegio ocho años tarde. ¿Ocho años? Sí. No importa. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Bienvenido, Benito. Un gusto conocerte y disculpa cómo te presentó Baito. Sí, solo que puedo. Sí, solo que puedo. Tengo asiento. Te hice la gran presentación, Benito. Oye. Oye, Benito, cuéntanos un poco sobre tu canal de YouTube y con el tema del día, ¿de qué serían? Algunos tips para nuestra gente que no está viendo. Sí. Para la gente que quiere empezar. Sí, mira, yo estoy recién, recién formando un canal de YouTube, entonces me gustaría saber qué tip o qué consejo me podrías dar tú que debería tener mi canal. Sí, mira, lo primero, yo creo que lo más importante es que los videos se vean claritos. Ya. ¿En alta definición? No, no necesariamente. Ah, ya. Pero que sí se vea claramente la cara de la persona y que se escuche bien. Oye, Benito. Hay mucha gente que empieza en YouTube, que empieza con videos grabados por la webcam, oscuros, que se escuchan pésimos y... Pero es que a veces no tienen los recursos también. Benito, espérate. No, pero con un micrófono normal se puede hacer. Oye, Benito, los consejos son para la gente y para la cara. No, pero ojo, ojo, ojo. Ya, pues si está dando a todo. Sí, te está mirando a ti, no más. Pero es que me lo está dando a mí, pero también a la gente. Es que estoy acostumbrado a grabar solo en mi pieza, entonces interactuar con gente es una cosa nueva para mí. Oye, te lo pinto de eso, cuéntanos un poco sobre tu canal. La gente que aún no lo ha visto, ¿de qué se trata? Mira, yo tengo un canal de humor, comedia negra, humor político, ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Cuéntanos tu nombre del canal, que me corregiste un poco, ¿cuál es? Es de Genalgo. ¿De Genalgo? Sí, lo que pasa es que yo cuando empecé con el canal, le puse Pepito Nunca Paga porque estaba inventando algo a la rápida y jamás pensé que el nombre del canal tuviese como importancia, porque cuando yo empecé no sabía lo que era un youtuber. Yo solamente quería hacer videos. ¿Y hace cuánto lo subís, como todos los viernes o jueves, los sábados? En teoría se supone que todos los lunes, pero... Ya. Ah, ya, pero a veces te regalas a Martín. Sí, como que de repente el miércoles, después... Ah, ya. Pero todas las semanas ahí hubo un video. Sí, casi todas las semanas. Ah, ya, no es bueno. Oye, y tú viajes a Estados Unidos, a Google, cuéntanos sobre eso. Sí, qué pasó, te ganaste un premio. Sí, sí, viajé a Los Ángeles. Ya. Cuéntanos un poco de eso. ¿Y por qué? Porque es que Google organizó una especie como de capacitación en Estados Unidos. Ya. Y yo gané por Vocover, básicamente. ¿Qué significa eso? Por falta de competencia. Ah, perfecto. Porque yo me di cuenta que pedían ciertos requisitos. Ya. Y había... En Chile había como... No sé. ¿Cuáles? ¿Qué requisitos? Tener por lo menos 10.000 suscriptores, un millón de reproducciones y no estar afiliado a ninguna de estas empresas como que te pagan por financiación. Ah, ¿sí vos? Perfecto. Claro. Ninguna se estafa. Y... O sea, si eres como solito. Exacto, exacto. Con papi Google. Ya. Y en Chile habían como 5 o 6 personas que cumplían esos requisitos y no se enteraron nunca. Oh. Yo postulé, absolutamente no les dije y me fui a Estados Unidos, gratis. ¿Y qué ganaste aparte del viaje y la experiencia? ¿Algo físico? No, nada. Fue nada más que clases. Fue bueno, estar en un hotel bacán. ¿Chicas? Conocer los estudios. Chicas. No, eso tenía que conseguirlo yo allá. Ah, claro. Sí. No era tan bacán en el premio, no lo incluía todo. Oye, las personas que quieren iniciarse en YouTube, que hay muchas nuevas generaciones, ¿qué es lo más importante? ¿Es importante el tema de lo que hablan? Sí, por supuesto que es muy importante el tema. Yo creo que, mira, lo más importante a la hora como de escoger un tema, es un tema donde sepan de lo que están hablando y donde puedan desarrollarse con cierta tranquilidad. ¿Cachai? Por ejemplo, yo dije como ya, quiero hacer un canal como de humor negro, humor político, porque es lo que a mí me gusta de los diez años. Claro. Entonces, sabía lo que estaba hablando, pero hay gente, no sé, que le gustan cosas más light, no sé, pues si te gusta, qué sé yo, Germán, Park Bien, y te gustan esos temas como, no sé, las suegras, los profesores. Claro, claro. ¿Cachai? Podía hacerlo si manejais el tema. En gustos no hay engaño. Exacto. Oye, Benito, te invitamos a sumarte y, por supuesto, a la gente a comentar con el tema. Si tuvieras un canal de YouTube, ¿de qué se trataría? El tuyo es de make up, el mío sería de intervención urbana. ¿Y tú? Política. Política. Creo que es un canal de humor, no estoy seguro. Ya lo dijo. Política. Tienes que invitarnos. Así que comenten con el hashtag sinuniforme, este sé que es el hashtag de nuestro programa. Veniendo a contar un poco acerca de tu canal, ¿cuál es lo que más te gusta hacer entre los videos que haces? Mira. Me gusta el de la boa, ese que te mencioné antes. Sí, ese, sí, me gusta interpretar ese video, los de la boa. ¿De qué se trata para la gente que no lo ha visto? Sí, yo no lo he visto, tengo que ser sincera y me gustaría saber un poquito más de qué se trata. Esos videos en particular nacieron porque hace como dos años había un personaje que se llamaba La Cobra. No, es un gran personaje porque fue campeón mundial de Street Fighter 2 en el año 2011. Ah, ahí está el tema. Claro, y eran unos videos desafiando a la gente de Brasil porque era un mundial y se debiló y hizo muy bien porque gritaba mucho, decía mucho grabado y yo en un receso que me tomé dije ya voy a pariarlo por dirección. ¿Te gusta hacer altas parodias o no? Sí, sí, se me gusta hacer parodias a mucha gente, incluido el de mi lado. No es, sí, para que lo vean porque estuvieron ahí un gran cercano. No quisimos hacer ningún problema entre ellos, así que nos quedamos callados. No, 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 no somos gente. Bueno, bueno, no siempre. Benito. A parte me gustó mucho el video que traje. Benito, para la gente que está viendo el programa después, se cambia canal. O sea, siguen viéndote, pero si quieren buscarte. No, se tienen que quedar viendo. Sí. Si quieren buscarte en YouTube. Oye, si quieren buscarte en YouTube, ¿cuál es el video que tú recomiendas al que le tenés más cariño? Yo les recomiendo buscar los videos de trolls. ¿De trolls? ¿Te gustan esos? Sí, son los videos que inventé yo en que todos los comentarios malos que me llegaban, perfecto. Yo les sacaba pantallazos y los ponía en el video y los leía. Ah. Entonces no cuento chistes, solamente digo las cosas que la gente que me tiene malas me dicen. Ah, perfecto. Igual entretenido, buenísimo entonces. Sí. Me parece. Oye. Nos paramos entonces, nos paramos porque estamos ya llegando al final del programa, pero nosotros tenemos una sección, Baito por favor, tenemos la sección del Rincón Selfie, donde a todos nuestros queridos invitados nos sacamos unas fotines. Grandes invitados, grandes invitados. Aquí un regalito para ti de Don Chedona. Ah, muchas gracias. Benito. Necesitamos que tú saques la foto, Benito. Benito, antes un consejo para la gente que te está viendo y tus seguidores. ¿Quieres decirle algo? Un mensaje. ¿Dónde te pueden buscar también? Todas tus redes sociales igual están apareciendo, pero para que no acuerdes. Están apareciendo aquí. Acá en pantalla. Claro. Sí, pueden buscarme directamente en YouTube, en el canal Dejen Algo, por Twitter, arroba Dejen Algo o arroba Ben Ospinoza con S, por favor. Y en Facebook en Dejen Algo también. Perfecto. Y no olviden suscribirse. Y no olviden suscribirse. Pónale en los comentarios. No olviden suscribirse. Oye, Benito, ¿te tienes que hacerlas ahí tú? Sí. Ya. Muy bien. Sí, con este. Ya. Ahí estamos. No veo nada, ¿eh? Eso. Y aquí está saliendo entonces nuestra... Ah, maravilloso. Nuestra serie. Y la vamos a colgar. Ibai, ¿tú qué quieres decir? Sí, no, Benito. Con respecto al tema del día, el último consejo para las personas para iniciarse en YouTube, ¿cuál sería? Que tengan muchas ganas. Que se preocupen de que el video se entienda bien, que esté clara la imagen, que se escuche bien y que abandonen la esperanza de hacerse millonario porque en verdad no pasa. No pasa, pero sí les puede ir muy bien. Sí, sí. Les puede ir muy bien. Pueden conocer gente, pueden viajar. Exacto. Con horas. Experiencia de todo. Muy bien. Benito, muchas gracias por venir. Te pasaste. Muchas gracias por la invitación, chiquillo. Esperamos que lo hayas pasado muy bien. Sí, muy contento en ir a etcétera. Yo siempre vi este canal cuando estaba en el corte.